Ponto espacio y tantos hay, pero no está del todo mal Esto es LOW HOUSE LOW HOUSE Con un short que me empujó, demostramos nuestro amor Esto es LOW HOUSE LOW HOUSE Tanto hay que lavar, ropa que la dengue más Para el baño sin hacer privacidad, ESA OK Un sinchincuos es el caos, siempre hecía sincera Esto es LOW HOUSE Gracias por ver el video.